Pues, platícanos un poquito cómo ha visto esta preparación, pues han sido casi todos los días tres sesiones, cómo se siente el grupo, es una parte importante para lo que se quiere en este torneo. Sí, sin duda, la verdad que venimos trabajando muy bien, un poco intenso, creo que ya conocemos la manera del profe, sabíamos que iba a ser un poco dura, pero es lo que nos va a dar la base para lo que resta del torneo. Oye, eres uno de los jugadores que se caracteriza por siempre estar recorriendo bastante el campo, de los que más corren, de los que las estadísticas marcan, aunque eres el que tiene mucho desgaste, esto desde luego debe ser importantísimo para ti, no esta base desde el trabajo. Sí, sin duda, como te dije, es la base que nos vamos a mantener para el torneo, mismo yo como todo el equipo, la verdad que lo necesitamos, es una parte muy necesaria y como te dije, se sufre un poco, pero bueno, después tiene sus frutos. Bueno, se anuncia ya cómo va a empezar el torneo Santos Laguna o bueno, el resto de las fechas, pero son dos jornadas iniciales de local con rivales, vaya de cuidado, lo han analizado ya, lo has pensado, has visto cómo les irá en este torneo con este inicio. Sí, hoy en la mañana vimos las fechas de todos los partidos, la verdad que es un lindo torneo porque quizás el torneo anterior no tocó esos partidos difíciles todos de visitante, llegamos a jugar tres fechas seguidas afuera, la verdad que es un poco complicado y bueno, creo que ahora nos toca a nosotros defendernos en casa y creo que nos va a hacer muy bien eso. Oye, se está conformando un grupo desde luego muy joven, obviamente tú eres de las personas que ha tenido ya recorrido en Europa, que tienes experiencia, tú, tanto Mateos y algunos jugadores más, le va a tocar liderar este equipo, ¿cómo te sientes en ese aspecto? No, bien, la verdad que no tengo problema, creo que también es el instinto de uno tratar de hablarle a los más chicos, a los más jóvenes, a los que recién están haciendo sus armas en primera, pasé por eso y la verdad que en su momento los más grandes que me tocaron a mí me hablaron mucho y me ayudó, entonces hoy en día me toca ayudar a otros más chicos, así que lo hago con gusto y es para ayudar al equipo también. Oye, vienen dos partidos de preparación aquí en Cancún, el primero será precisamente con el equipo local, después vendrán Chivas, ¿qué sacar de estos partidos? ¿qué es lo que se puede rescatar siempre de esto? No, la verdad que no son tantas mediciones porque venimos con cargas muy altas, el jueves, el día antes del partido vamos a hacer triple horario, entonces creo que no se puede medir como un partido oficial, pero sí son cosas a mejorar, que el equipo se vaya sintiendo cómodo, que los nuevos se acoplen al equipo, sepan la idea que tiene el profe, cómo nos movemos nosotros, nosotros mismos también, cómo se mueven ellos, la verdad que va a servir para conocernos más como equipo y tratar de ser un equipo muy fuerte. Oye, Fernando, hay una estadística por ahí desde que Santos ganó su primer torneo en el TCM que fue en 2012, cada tres años ha conseguido un título y en este torneo que viene, pues digamos, se cumple el ciclo y pues obviamente se crean las expectativas, la gente empieza a voltear a ver las estadísticas, ¿cómo ves este dato o cómo lo sientes? Como lo decís tú, son estadísticas, nosotros cada torneo lo jugamos para ganarlo, ojalá que se dé y se cumpla esa estadística para la gente, pero para nosotros es siempre igual, siempre vamos a tratar de salir a ganar cada torneo, cada campeonato, cada partido, de eso nos caracterizamos, así se trabaja en el día a día y es la mentalidad del profe también, entonces lo que se nos inculca es salir a ganar siempre sin importar fecha o lo que sea. Oye, pero ayer le preguntaban a Mateo sobre ahí con el tema de la adaptación, en el caso de Brian, ¿tú cómo lo has visto en el tema de su recuperación? No, muy bien, cada vez está mejor, obviamente tiene algunas molestias que son normales de su lesión, estuvo nueve meses sin jugar, lo conozco, cada vez se siente mejor, la verdad que estoy muy contento de tenerlo acá en el día a día con nosotros, de que haga los trabajos con nosotros, es el mejor jugador de nuestro y la verdad que lo necesitamos lo tanto posible. ¿Cómo ha recibido al grupo Ignacio a Ciccar? No, muy bien, muy bien, creo que, bueno, están sufriendo un poco más que nosotros por no estar acostumbrados, pero no, la verdad que son grandes jugadores, la verdad que nos van a ayudar demasiado y, bueno, ojalá que nosotros también podamos ayudarlos a ello. Gracias.